Ok chicas, ahora nos corresponde hacer las alas de nuestro precioso ángel y se hace de la siguiente manera, tomamos el hilo, envolvemos nuestra aguja, hacemos el nudo que se corresponde al nudo para el principio de tejer a crochet, vamos a hacer 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4 cadenetas tomamos la lazada y en la primera cadeneta que hicimos vamos a introducir la aguja para tomar lazada y hacer un punto alto, las otras 3 cadenetas se corresponden a un punto, en el mismo punto vamos a hacer exactamente 7 puntos, llevamos 3 puntos, 4, 5, 6 y 7 puntos, hacemos 3 cadenetas, volteamos nuestra labor y en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos más, en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos más, 1 y 2, para obtener con las 3 cadenetas que hicimos al inicio 3 puntos en un solo punto, separado de una cadeneta tomamos lazada y en el punto siguiente introducimos la aguja y hacemos 3 puntos en el mismo punto, 3 puntos en el mismo punto, hacemos 1 cadeneta y en el punto siguiente vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo punto de la vuelta anterior, hacemos cadenetas y en el punto siguiente hacemos exactamente lo mismo, hasta culminar la vuelta, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!